Ya habiendo tenido tratamiento legislativo del presupuesto nacional, se condice con los tiempos, estamos nosotros en condiciones de avanzar con el presupuesto nacional, fundamentalmente a raíz de la reunión mantenida ayer entre el doctor Eduardo Fehlner y el contador Morales, gobernador saliente y gobernador entante. En función a eso estamos abocados a elaborar el presupuesto para la provincia de Jujuy, manteniendo las previsiones que se contemplan para las provincias en el presupuesto nacional. En ese sentido hay varias cuestiones que se están abordando y fundamentalmente todo el equipo de Hacienda y por instrucción del gobernador abocados a desarrollar el presupuesto provincial para ser elevado al cuerpo legislativo. En otro orden de cosas también nos encontramos abocados a atender el cronograma de sueldos que hemos largado en el transcurso de la semana, que arranca el día sábado, que el tema del feriado bancario hace que aceleremos un poco los tiempos y complica un poquito las cosas, pero estamos llevando adelante el cronograma de sueldos en un contexto donde la provincia de Jujuy requiere el financiamiento que todos los meses se tramita ante el gobierno nacional, por un lado, y que por otro lado estamos a la espera de la firma de la prórroga del convenio de desendeudamiento de manifestarse con el gobierno nacional y todas las provincias, que tiene un impacto financiero muy importante en la provincia. Esta prórroga del desendeudamiento realmente es necesaria, así como también estamos abocados claramente para finalizar la gestión en la búsqueda de los fondos para atender los sueldos de noviembre que se llevarán adelante los primeros días de diciembre.